¿Por qué las familias se tienen que enterar de esta manera, no? Todas estas... Son noticias muy duras, ¿no? ¿Por qué Maradona elige esta forma de comunicación? Y sabes cómo es Diego, Fer. Diego te impone eso, quiere que tome estado público, toma estado público. Perdón, vos lo hiciste a pedido de Diego, esto. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que iba a tomar... Y te digo, con un peinado que no favorece. Poneme una foto de Diego en la cebollita y una de Dieguito Fernández, si se puede. Por favor. ¿La relación de Diego con Dalmo y Janine es buena? ¡Ese es Diego! ¡Ese es Diego! Sí, mirá. Mirá, Fernando. ¡No, no, no! ¡Hagamos esto la foto! Mirá esa y mirá la que tenemos. Ya la vi, ya la vi. Ahí. Es muy imparecido. A mí no me sorprende, ¿eh? ¿Quién no te sorprende? No, que aparezca así criatura, ¿no? Y esa. Está bueno incluso que lo reconozca. ¿Este es Diego, Fernando? De nobleza. Ve ahí, Fer. Ahora, Matías, ¿para qué te pide? ¿Tenés idea por qué te pide Diego? Y porque ya la próxima semana iba a tomar estado público por la serie o por la filiación. Ya no se puede tapar más esto. Pero, ¿por qué él decide contarlo a una miniserie y no hablar primero con la familia? O quizá hoy no hay diálogo con la familia. No hay directamente. No hay diálogo. Pero yo que no creo que lo haya hecho desde un punto de vista de maldad. Si iba a desbordar esto, si iba a enterar todo, prefirió él dar las noticias. Yo se lo expliqué a Fernando. Es verdad lo que dice él desde un punto de vista de las hijas, de las familias. O sea, me parece que hay ciertas formas que uno debe cuidar. Pero ese es Diego, Fernando. Debe cuidar. Porque, ¿viste? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Un padre no tiene por qué. ¿Cuál es el consejero a él? No. Decida que el cliente le está diciendo con eso que está diciendo. No, pero olvídate que esto es... Entre nosotros está el tema muy claro. O sea, esto es un mensaje para Maradona. No es un mensaje para Morla. Pero Claudia no sabía. Yo sé los valores que tiene Morla. Las chicas no sabían, seguro. No, las chicas no sabían absolutamente nada. La duda quizá. Nada. ¿Nada? Nada. O sea, se pueden especular, pueden pensar, pueden... De los hijos de Cuba, sí, no tiene cantidad. Y sobre todo hoy... Está bien, pero no es la forma ni el modo de comunicar una noticia de estas características. Yo sé todo lo que es de Diego. Doctor, en este caso quiero hacer una observación, ¿no? Que yo veo que más allá del rol de Burlando como abogado, me parece que ya hay una cosa personal entre usted y Diego. ¿En qué lugar? En que me parece que esto excede ya el derecho. Las costumbres. Hay algo del pasado que ustedes no han resuelto y me da la impresión con mensajes subliminales de Diego, con la evolución de Burlando. No, Fer es protector. Encuentra a tres mujeres, un caballero y las protege. Eso es así. Le pasa a él, también pasa con mujer. La vez pasada, vi una cliente a la oficina que el abogado era burlando y también tomó atribuciones que exceden lo legal porque es un buen tipo y protegía a la mujer de alguien que lo estaba acosando. Que no te saqué el cliente porque es un buen. No, 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 excede lo legal como protección a nivel humano, llamada de contención, eso lo hace Fernando. Está bien. Es el psicólogo aparte porque es un buen tipo. No, el abogado tiene parte de eso. Pero vos tampoco sos un abogado tradicional con Diego. No, 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 pero es un abogado especial. Está echando uno. Nunca tiene que ver el brazo cruzado. Primera vez tiene que ver el brazo cruzado. No, lo estoy escuchando, lo estoy escuchando. ¿Me lo dijo algo malo? No, no. Que casi le saca a su cliente, que le perdió el otro avión y saca a su cliente. No, Mati es un chiste. Pero como ustedes dos no pudieron, a ninguno de los dos este caso les da plata, no creo que sea el laburo de ustedes. ¿No pudieron acercar las posiciones de sus clientes? Arreglémoslo ahora. ¡Epa! Muy bien, muy bien. ¿Es lo que tienen que arreglar las camisetas o los sitios? Muy bien. Pero ¿cómo fue lo de las camisetas? Este no te agarra las camisetas y sale corriendo. Ya te digo. Este agarra las camisetas y sale corriendo. Ya me quedo pagando. Dale. Agarra las camisetas. ¿Sabes cómo corre, Morla? ¿Sabes lo que corre? Los departamentos de Miami. Muy bueno. ¿Qué pasa? Mitá cada uno. Te regalo el bien andancial. Nos olvidamos que lo compras un tera. Te voy a decir una cosa. Vos en un programa de televisión, porque lo escuché, dijiste que una camiseta de Pelé valía cinco palos. No, en el museo. Sí, sí. Para, una camiseta de Pelé valía cinco palos. O el museo, dije. El museo. No, no. Ya sé para dónde viene el caro, te mereces por dónde viene. Una camiseta de cinco palos. Yo tengo casi 400 camisetas. Claro. Yo, si querés, si hacemos plata por plata, yo hago, no tengo problema. ¿Te doy las camisetas contra dinero por haberlo guardado? No, mitad de los departamentos. Mitá de los departamentos, mitad de la camiseta. Ya está, cerradora. Ya está. Se acabó el programa. No, es cumple. Está dando nervios. Para, para, podemos repetir que yo siempre voy a leerlo. Claro. Me gustaría hacer un poquito más de número. Pero, o sea, el macro me gustó. El macro me gustó. Dale, dale. 400 camisetas, ¿por cinco? No, no vale 100 palos cada camiseta. Ya te lo vamos a parar. Dos mil. No importa cuánto valga. La camiseta de Diego lo vale. ¿Te importa cómo se le vale? ¿Dos mil? ¿Dos mil paro? Bueno, suponete que hacemos 10 por ciento. No, ¿cómo dos mil paro? ¿Cuántos departamentos tenemos en discusión? Uno, ¿eh? Adquiridos. Adquiridos unos cuantos, pero fueron sucesivos. Un departamento, ponele que sea, el que está en discusión. ¿No? ¿Qué número, Mati? 3 millones de dólares. Tres. Haciéndote el favor a vos, ¿eh? ¿Cada departamento? No, no, uno. Hay uno que vale 3 millones de dólares. Pero bueno, no importa. Si yo cotizo la camiseta a un número alto. No, él no propuso eso. Él propuso. Los departamentos se dividen por dos, las camisetas se dividen por dos. Y vos dijiste que sí o que no a esa propuesta. Departamento dividido en dos, camiseta dividida en dos. ¿Uno para acá? ¿O otro para allá? ¿Está de acuerdo? Pero es lo mismo la camiseta de Judy que cuando jugamos los noteros contra Maradona. Eso es muy fácil. Eso también es fácil. Nada, los ingleses. Pero no hay camiseta que valga 5 palos, muchachos. No importa. No sé. En un remate mundial. El depto se parte en dos y las camisetas se parten en dos. ¿Vos lo aceptás? Es lo que propuso él. Yo, te soy franco. Si a mí me dan la garantía categórica que Claudia no tiene más disgusto, yo creo que estoy en condiciones de aconsejar a Claudia. En Miami, ¿sabes bien? El que está allá, pero el que está allá, estamos 3 a 6 ganando. No, 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 yo no tiene ninguno conmigo el de él. No, 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 yo no tiene ninguno conmigo el de él.